Sabes llevar la bandera del amor y despertar sueños en mi corazón Quiero escuchar tus palabras llenas que me hacen volar Pinta de luz la oscuridad, muéstrame el cielo en tu mirada Déjame amor para siempre, deja tus pasos en mis pasos al andar Quiero cantar que mi alma está de pie, multiplicar el tamaño de mi fe Te seguiré, soltaré el dolor y el miedo, me vayas iré Pinta de luz la oscuridad, muéstrame el cielo en tu mirada Déjame amor para sembrar Deja tus pasos en mis pasos al andar Tú siempre se dice la verdad Me descarta de las cosas Cabe el infinito en este instante porque al fin aquí no estás Jamás te irás Pinta de luz la oscuridad Muéstrame el cielo en tu mirada Muéstrame el cielo en tu mirada Déjame amor para siempre, deja tus pasos en mis pasos Pinta de luz la oscuridad Pinta de luz la oscuridad, muéstrame el cielo en tu mirada Déjame amor para siempre, deja tus pasos en mis pasos al andar Oh, oh 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 ölый la oscuridad, muéstrame el cielo en tu mirada Contaramos una vuelta ni sidag, așa miente que Adrián Ne van a ser más fácil que 세상 hothy que el cielo en tu mirada Gracias.